Hola, espero que estéis bien y que sigáis motivados con la guitarra. En este vídeo os quería enseñar un taranto que compuse hace algún tiempo. Como sabemos, a diferencia de la taranta y la minera, el taranto va a compás, a ritmo lento, como el de los tientos más o menos. Para escucharlo a su velocidad normal os dejo el audio en la descripción y aquí tenéis el enlace al vídeo. Ahora voy a hacerlo despacio y explicando lo más complicado. Ponemos la cejilla al 1 y empezamos. Y aquí estamos dando tercera al aire, cuarta 7 en el traste 7 y quinta en el traste 9. Tercera. Todavía estamos sin ritmo, libre como la taranta. Esto es un sí con la tercera al aire. Fíjate cómo hemos hecho eso. La tercera al aire. Ponemos esto como si fuera sol. Desde aquí, tres trastes más. Ten en cuenta que tenemos la cejilla levantada y estamos dando con la segunda al aire. Y ahora entramos a ritmo. Fíjate que hemos puesto este sol, que es como si pusiéramos el dedo aquí. Fíjate que es muy bonito. Lo ponemos aquí. Sol. Y este la séptima. Lo vamos a poner aquí. Vamos a dejar. Tercera, segunda, primera, libres. Fíjate que hemos puesto un re mayor con séptima mayor, ¿no? Este re pero aquí. Fíjate que hemos puesto un re mayor. 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 Fíjate que hay muchas gris. Sí, ya o. Fíjate que hemos puesto un re mayor. ¡Gracias! 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 Tenemos la segunda ¡Gracias! 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 Esta es la parte más bonita y quizá la más complicada. ¡Gracias! Ahora entra una parte muy bonita porque es con dos guitarras. Una hace estos bajos. Y la otra hace este punteo. Bueno, espero que os sirva para ideas, para coger partes o todo. Gracias por vuestros comentarios, me gusta y suscripciones y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!